¡Meiling! ¡Meiling! ¿Sí, mamá? ¿Qué se te ofrece? Tengo que ir a la tienda, pero necesito que te quedes encargada del templo. Claro, mamá. No hay problema. Ve tranquila. Muy bien. Regreso luego, entonces. ¡Listo! Ya se fue la señora Ming. Vamos a buscar a Mei. ¡Uh, ya sé! Voy a arreglar estas plantas. Necesito quitarle unas cuantas malas hierbas. ¡Bú! ¡Chicas! ¡Qué sorpresa! ¿Dónde está Abby? Ah, no pudo venir. Dijo su mamá que tenían que ir a ver a su abuela. Y bueno, la verdad, yo también solo vine a acompañar a Miriam porque también me tengo que ir. ¡Ah! Bueno, que tengas un buen día. Nos vemos. ¿Y qué haces? ¡Oh, estoy haciendo jardinería! ¡Uh! ¿Yo puedo ayudar? ¿Qué hago? Aquí, mira. Este es el templo de la familia de la chica Panda Rojo. ¡Oh! ¡Qué suerte! Ahí está. ¡Buenas! ¡Buenas! Sí, ¿qué deseas? Miriam. ¡Miriam! Ah, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ah? Ah, tú eres May, la chica Panda Rojo, ¿verdad? Ah, ¿nos das un segundito? Sí, claro. No hay problema. ¡Ah! Sí, esa misma soy yo. Ah, aquí echando un poquito de jardinería. Pero mira, ya estoy convertida en el panda. ¿Qué se te ofrece? ¿En qué puedo ayudarte? Robert, ¿verdad? Así es. Soy Robert de Fortown. Ustedes estuvieron en mi concierto. Fue cuando pasó el incidente ese del panda, ¿no? Ay, sí, qué pena. Este, no fue nuestra intención. Fue un pequeño accidentillo ahí. Oh, pero estuvo épico. De hecho, de eso quería hablarte. Mis compañeros y yo queríamos preguntarte si quieres salir en nuestro próximo concierto. Y claro, tus amigas pueden ayudarte. ¿Con quién tengo el gusto? Miriam. ¿Miriam? ¿May? ¿Qué dicen? ¡Por supuesto! ¡Hola, hermosuras! Bienvenidos a otro gameplay de Minecraft en André Sease Gamer. Yo soy André. ¿Y qué les parece dónde estoy hoy? Nada más y nada menos que en el templo de la familia de May en Turning Red. Está muy genial este mapa, André Lovers. Ya se los quiero enseñar desde aquí afuera para que lo vayamos viendo. Aquí tiene las linternas. Se ven los cerezos rosa pink, que por cierto me fascina ese tipo de árbol. Y bueno, aquí afuera le tuve que hacer unos cuantos arreglitos porque el mapa venía con estas fotos. Y luego vengan para enseñarles aquí. También en el altar le hice unos cuantos cambios porque traía estas imágenes del pack normal de Minecraft. Pero entonces yo le hice uno especial usando como base las pinturas del pack que se llama Kawaii World. Bueno, aquí en Photoshop le puse unos pandas. Aquí le puse, a ver dónde está, le puse Turning Red. Y le puse aquí al ancestro de Mei Lin, a Son Lee, que es la señora que se convertía en panda. Creo que es la primera de la generación. Y hablando de pandas, aquí puse unos pandas rojos muy bonitos, muy coquetones. Y aquí afuera, vámonos otra vez para acá. Aquí le puse imágenes del templo original. Y los dragones rojos, que esos no los trae el templo original de la familia de Mei Lin, pero me pareció que se veían bonitos ahí. Y bueno, aquí voy a volar un ratito para que veamos así todo el panorama. Nos vamos a ir acercando poco a poco. Y bueno, aquí ya dentro del templo vamos a ir a ver varias cositas. Lo vamos a ir a ver con más calma. ¡Wow! ¡Qué belleza de estanque! ¡Hasta se ven los pececitos! ¡Vamos! ¡Súper zen! ¡Súper relajante! Tiene por aquí más flores. ¡Bambús! ¡Eso parecen bambús! Ok, un jardincito súper zen de este lado. Vamos a ver qué hay aquí por detrás. Como que no hay nada interesante. Ahí del otro lado hay otro estanque con pececitos. Oh, yo creo que tiene un pececito nuevo. Como que ese pececito amarillo con azul no estaba en el otro estanque, ni ese rojito. Ok, vamos a ver si nos pusieron alguna sorpresita por aquí. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Nada. Ok, de este lado hay dos puertas. En la película les voy a confesar, Andre Lovers, que a pesar de que la vi dos veces porque a Sparkly Pixie le encanta, no me acuerdo qué habían en estas puertas. No me acuerdo si era la casa de May o si era otra cosa. Pero bueno, ahí vimos que no parece ser una casa. Y aquí de este otro lado, ¡uh! ¡Hay un pastel! Tampoco, tampoco me acuerdo, hermosuras. Voy a necesitar que me ayuden ustedes en los comentarios. Y vamos a ver si nos pusieron algo aquí. Tampoco. Están todos vacíos. Ok, aquí tenemos unos cascos. Nada por ahí tampoco. Entonces, ¿qué les parece si nos vamos para el templo? Ah, no, pero primero les quiero enseñar algo. Miren qué coquetón el pandita aquí. El pandita rojo como May. Ok, aquí en la otra también tenía uno. Está súper lindo con el bambú aquí. Y bueno, aquí a la entrada del templo tiene estos dos pandas, pero son el clásico panda blanco y negro. Y aquí a la pura entrada sí tiene el rojito. Bueno, y ahora sí, mucha reverencia, Andre Lovers, porque vamos a entrar al altar. Así que con mucha, mucha reverencia vamos a ver. Todo esto debe estar vacío también. No creo que hayan puesto algo aquí y nosotros no. Aunque sería chistoso que nos encontráramos alguna sorpresa. Pero parece que no nos vamos a encontrar. Ok, tenemos aquí los inciensos. Aquí yo creo que es para arrodillarse uno. Y el creador de este mapa se llama Rooopsie. En la descripción de este video les voy a dejar el link al canal de esta persona que hizo el mapa. Por si les gustaría ir a ver sus videos. Porque la verdad es que hizo un gran trabajo con este mapa, Andre Lovers. Me encanta. Está súper lindo. Súper parecido al de la película. Y bueno, nos vemos en la próxima.